Allá en la noche callada para que se oiga mejor Amame mucho que así abollió, amame mucho que así abollió Morena de hogazos negros y caros vaciladores Amame mucho que así abollió, amame mucho que así abollió Yo soy como el pobre cisne, ay sí, ay no Yo soy como el pobre cisne que cuando canta se muere Amame mucho que así abollió, amame mucho que así abollió No creas que porque canto tengo el corazón alegre Amame mucho que así abollió, amame mucho que así abollió Yo quiero formar contigo el nido de mis amores Amame mucho que así abollió, amame mucho que así abollió Yo soy como el pobre cisne que cuando canta se muere Amame mucho que así abollió, amame mucho que así abollió Cuando cuiden que así abollió al tem технологismo Jacobito un saludo muy especial para tu hija allá en la Huaitía, Perú Saludos A2 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 A3